Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy yo les vengo a resolver unas cuantas dudas que ustedes me dejaron en mi Instagram. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Bueno, y hace unas semanas ya, porque tú tienes unas semanas, ustedes, bueno, yo les pregunté en mi Instagram si quería que hiciera un video hablando o resolviendo algunas cuantas dudas de belleza que tenían ustedes. Y bueno, obviamente la respuesta fue sí, yo creo que sí, yo creo que el 100% me dijo que sí. Entonces, bueno, yo las fui anotando y aquí las tengo, aquí tengo unas cuantas. Así que vamos a empezar porque, como siempre les digo, no quiero que esto se haga largo. Empiezo con la primera. Se me marca la ojera con el corrector y polvos. ¿Qué hago? Bueno, la verdad es que esto es, digamos, que un problema que es bastante recurrente, que nos pasa a muchas. Y bueno, yo lo que les voy a recomendar siempre es que a la hora de aplicarse el corrector se aplique en pequeñas cantidades. Señores, menos es más. Yo veo por internet y yo creo que eso es una muy mala publicidad. Voy a decir que hay gente que se hace el triángulo y se pone mucho producto y después lo difumina y esa zona queda súper guau. Eso no es real. El contorno de ojo se aplica, como les digo, las tres gotitas o ahora que está de moda ponerse una aquí y otra aquí para levantar lo que es la mirada. Es una poca cantidad que usted tiene que ponerse e ir trabajando primero en la zona de abajo y con lo que quede en la brocha rematar en la zona más cerca del ojo. No apliquen esto de ponerse mucho corrector y luego empezar ahí a distribuir porque tanta cantidad sí o sí te va a generar pliegues. Y a la hora de aplicarte el polvo lo que tienes que hacer es, por ejemplo, esta brocha fue la con en la que yo me apliqué el polvo. Yo aplico, agarro el polvo, una pequeña cantidad. Siempre es una pequeña cantidad. Una película muy fina porque el contorno es crema y si te pones polvo, señores, un barro, hay una masilla lo que va a hacer. En esta zona que siempre tiende a tener líneas de expresión, menos es más. De todas formas, yo voy a buscar un video donde yo les explico todo sobre el contorno de ojo para que ustedes agarren tips por ahí. Se los voy a dejar por aquí arriba y en la cajita de información porque es un video que creo que vale la pena. La segunda pregunta es una pregunta que es un poco extensa y dice tipo de tonos y subtonos. Por lo general hay seis, digamos que tonalidades de piel. La piel muy clara que es la fair, la piel clara que digamos que yo me considero en ese de la no, yo no estoy en el muy claro sino que estoy en el fair. La piel morena clara, la piel morena oscura, la piel oscura y la piel muy oscura que esta es la que tiene muy buena pigmentación, obviamente. En cuanto a los subtonos, señores, por lo general hay tres o cuatro. Siempre hablamos del subtono neutro, el subtono frío y el subtono cálido. Pero digamos que entre los neutros también muchas veces se mete lo que es el tono oliva, ¿no? Entonces, ¿qué pieles son aquellas que tienen el subtono cálido? Bueno, son aquellas pieles que tienden a tener como esa connotación amarilla o dorada. Esto lo puedes ver en tus venas porque la mayoría de tus venas se ve en color verde. También está lo que es el subtono frío donde tenemos la piel beige o rosadosa. Y las venas mayoritariamente van a ser azules y ya lo que son los subtonos neutros o oliváceos, ¿verdad? Las venas se ven mayoritariamente como entre un verde y un azul donde tú no tienes claro. Por ejemplo, yo soy neutro. Ustedes no me ven a mí ni muy rosada porque realmente no tengo ese rosado, ni muy amarilla. Sino que estoy ahí como entre una cosa y otra. Y mis venas realmente, usted se pone a verla y usted dice, yo no sé, mi amor. Eso no es celular. Yo no sé si esto es rosado o, digo, si esto es verde o esto es azul. Momento que es mi madre. Perdón por la interrupción, pero ustedes saben, mi amor, que cuando la madre llama hay que ver qué es lo que pasa. Bueno, aquí tengo otras, o sea, estoy aquí leyendo las preguntas. La siguiente pregunta me hace referencia a lo que es el brillo en la zona T, cómo controlar eso, qué hacemos con eso, qué o qué con eso. En primer lugar, tengo que decirles que pronto vengo con un video donde hablo de la zona T, cómo tratarla, cómo ayudar a eliminar los brillos allí, qué hacer con esa zona. Porque, ¿verdad? Hay muchas que tienen problemas con esa zona. Pero, a modo general, lo que les puedo decir que la zona T, obviamente, dígase, toda esta zona y toda esta zona, obviamente, hacen la zona T. Lo que hay es que tratar de mantener una buena higiene, mucha hidratación, más no humectación. Porque esa zona produce muchos brillos. Entonces, a la hora de tú tratarla, hay que hidratarla, más no excedernos en esto de la humectación. Eso se los voy a dejar por allí porque pronto les voy a hacer un videíto hablando de la zona, de los cuidados, etc. Así que, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué hago si se me rompe una sombra? Bueno, esto es facilísimo, señores. Miren, yo tengo este iluminador y si se dan cuenta, literalmente, este iluminador a mí se me rompió. De hecho, le escribí a la tienda donde lo compré y me mandaron uno totalmente bien repuesto. Entonces, este fue el que se me rompió y este es, como quien dice, el nuevo, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Yo agarré el producto, agarré todo el polvito, ¿verdad? Que estaba el pobre todo triturado y lo puse aquí en su pan. Todo así. Agarré y le eché un poco de alcohol y mezclé. Hice una pasta, obviamente, entre el alcohol y el polvo del iluminador. Se crea esa pasta, traté de distribuirlo totalmente para que quedara todo bien dentro del pan. Y ya cuando tenía esa pasta como bien distribuida, imagínense ustedes como un cemento. Cuando usted lo tenía allí bien distribuido, agarré una servilleta y se la puse aquí arriba. Se la puse aquí arriba y cerré esto. ¿Para qué? Para que la servilleta absorba un poco lo que es ese alcohol y ya luego, pues, se termine de secar todo este producto. Y bueno, allí yo tengo mi iluminador. Y miren, ilumina tal cual. Mírenlo allí. Él ilumina bien. Él no pierde sus consistencias. Y les voy a hacer un swatch de este. Aunque no lo he tocado, pero bueno. Voy a hacer un swatch para que ustedes vean. Miren. Exactamente igual. Exactamente igual. No daña la tonalidad, la consistencia. No nada. Todo queda perfecto y todo queda igual. La siguiente pregunta dice. ¿Es obligatorio usar serum de vitamina C en el rostro? Y bueno, yo les digo. La vitamina C es un activo iluminador y antiarrugas que combate lo que es el envejecimiento prematuro. Ya sea por la exposición al sol, por el estrés, por la polución, etc. Ayuda en lo que es la síntesis de colágeno y elastina. Obviamente para tener una piel de amor, lo sana y fresca. Y se puede usar tanto de día como de noche. Pero realmente es recomendable que se use de día. Ya que te va a ayudar. O sea, ya que la vitamina C también es antioxidante. Te va a ayudar con todo lo que es la polución. Todos los agentes externos que tenemos, obviamente, en el medio ambiente. Y que le hacen daño a nuestra piel. Que la puedes usar de día, sí. Que la puedes usar de noche, también. Pero se recomienda que de día. Yo personalmente no la uso todos los días. Yo tengo una crema, la de Sunday Rally, que es muy buena. Y tiene vitamina C y no me hace daño. Que de paso, vamos a hablar aquí de publicidad. Yo hice un video hablando de la vitamina C y de contándoles mi experiencia. Que se los voy a dejar por aquí. Y en la cajita de información para que vayan y lo ven. Y sepan un poquito más de lo que es la vitamina C. Y de lo que puede causar en la piel o no. Y entonces, yo lo que hago es que me pongo esta crema una o dos veces a la semana. No me la pongo todos los días. Y cuando me pongo esta crema, no me pongo serum. Porque realmente creo que la crema es bastante completa para lo que necesita mi piel. Que te puedes poner el serum todos los días con vitamina C. Sí, te lo puedes poner. Pero no es una obligación. Bueno, soy a gusto de cada quien. Pero bueno, espero que te haya ayudado con la respuesta. La siguiente pregunta es, ¿cuál es tu base favorita? Realmente yo tengo dos, señores. Yo tengo. En primer lugar, tengo esta que es la Les Beige de Chanel. O sea, yo no sé cómo explicarles lo que esta base es. Es una maravilla. Y para mis pieles es una maravilla. Yo tengo, no la tengo aplicada en el día de hoy, tengo aplicada otra. Pero esto es una base que tú te la pones y te queda bonita. Pero conforme van pasando las horas, es como que wow, tu piel reluce, sale el brillo. Una cosa fabulosa. Esta en conjunto, en combinación con los polvos de Chanel, mi amor, como dicen por aquí, canelita fina. Es fabulosa. Me encanta. Y otra que también es de mis favoritas es la Luminous Silk Foundation de Giorgio Armani. Yo tengo la tonalidad 5 en la de Chanel. Digo, en la de Giorgio Armani. Y en la de Chanel tengo la B de 11. Señores, esta base de Giorgio Armani es fabulosa. O sea, es como este efecto piel que es jugosa, que es luminosa, que se ve todo natural y fantástico. Me encanta, me encanta. Y yo quisiera probar la otra, pero que no sé si me va a gustar tanto como esta. Pero esta me encanta. O sea, mis dos bases favoritas son estas dos. Perdón que estoy como un poquito espesa, parece que tenía bastantes días sin grabar. Entonces, bueno. Seguimos y parámonos. Vamos a ver cuál es la otra pregunta. ¿Ya no usas las mascarillas para el cabello de macadamia? No. Básicamente, no, no la uso. Que me gusta, sí. Que siempre las recuerdo, porque siempre las recuerdo, creen ustedes que sí. Sí, pero es que ahora mismo, como estoy en el mundo que era Stasio, la Plex, Sebastian y todo eso. Y mi cabello lo noto, que ha dado un cambio. Entonces, ya no la uso. Pero, bueno. Digamos que ya cumplió su tiempo. Me dio lo que me tenía que dar, pero ya mi cabello necesitaba otra cosa. Y bueno, ya no la uso. La siguiente. ¿Te perfilas la nariz con contorno? No. Yo no sé. No, señores. Este es mi nariz. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Yo no me... No. Es que no. Es que no me... No me gusta. O sea, yo no lo hago. No me gusta. Siguiente. ¿Te recomiendas delinear el ojo completo si los tengo chiquitos? Y yo les diría. Yo tengo los ojos chiquitos también, ¿verdad? Aunque tengo que decirles, mi amor, que hoy me puse una pestaña y eso ayuda. Pero no. Yo no recomiendo delinearlos por completo. De hecho, tengo un video donde los tenía delineados y yo misma editando decía, Dios mío, hija. ¿Qué mal te queda? No, no los recomiendo. Si es con color negro, no los recomiendo. Ahora, si es con color blanco, sí los recomiendo porque el color blanco lo que hace es el efecto de agrandarte la mirada. El color negro, digamos que lo que hace el efecto de ponerte el ojo más pequeño visualmente y no queda bien. Si ya tú tienes el ojo chiquito de por sí, hacértelo más chiquito como que no. Pero bueno, si te gusta bien. Pero yo no los recomiendo porque creo que no va bien. La siguiente. ¿Cómo combino el maquillaje? Eso era una cosa que por mucho tiempo a mí me costó entender porque es que era como que no. Yo estaba como una gallina sin cabeza y sin entender ese tema porque yo veía que había personas que tenían un maquillaje como una armonía en el maquillaje. Y yo decía, ¿por qué yo no logro eso? Y era, señores, porque yo no había entendido, ni había aprendido, ni había leído, ni me había instruido sobre el tema de la colorimetría. De utilizar, digamos que tonos fríos, tonos cálidos, de entender de qué se trataba eso. Entonces, yo creo que cuando uno empieza a maquillarse, yo creo que eso es una de las cosas. Hay que instruirse en el tema. Entonces, yo les voy a dejar por aquí un video para que ustedes vean de lo que les hablo. De saber combinar colores fríos, colores cálidos. Porque es verdad que a veces que hay maquillajes que tú dices, esto me está chocando y no sé por qué. Y es porque mezclamos una serie de tonalidades que no combinan entre sí. Entonces, yo les recomiendo que vayan a ese video para que se instruyan un poquito como me tuve que instruir yo. Siguiente pregunta. Granitos o espinillas. A los 50, ¿cómo controlarlos? Entonces, lo primero que les voy a decir es que es normal que entre el estrés, los cambios hormonales, la higiene ineficaz, también el usar cosméticos o productos que no son para tu tipo de piel. Y también tocarnos la cara con la mano sucia, pues también te puede producir estos brotes o estas espinillas que tú dices, y esto es donde salió. Aparte de identificar todos estos causantes, yo también te recomiendo que vayas al médico. Pero bueno, en lo que llegue a la consulta, te recomiendo que tengas una muy buena limpieza de tu rostro, tanto en las mañanas como en la noche. Hay gente que, si tiene un problema muy grave, pues se lava el rostro tres veces al día. Obviamente, usando productos que vayan para tu tipo de piel, también te puedes exfoliar el rostro una vez a la semana, digamos que para eliminar todo lo que son estas pieles muertas. Por supuesto, no te estés tocando la cara, tratándote de quitar las espinillas y todo eso, porque digamos que lo que puedes es engrosar el problema. Pero lo principal es ver al médico para ver cuáles son las causas. La siguiente pregunta es, ¿cambiaste de lápiz de cejas? Bueno, voy a decir que ya no soy fiel, 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 fiel a los lápices de Yves Rocher, que me siguen gustando, ¿eh? Porque tengo que decir los que me siguen gustando, sí me siguen gustando. Pero es verdad, y perdón que me acomode, es verdad que ahora mismo, por ejemplo, ahora el que llevo es uno de Elia Gar. También estoy usando algunos de Catrice, que también me están gustando, yo los he ido mostrando por aquí. Pero no es que cambie, es que estoy usando algunos, pero sí de vez en cuando los sigo usando, porque yo tengo aquí todavía lápices de Yves Rocher que me siguen gustando, ¿eh? No los cambié, pero bueno, ahí me dejo llevar por otros. La siguiente pregunta, ¿recomiéndame una base para mi piel mixta? Me voy a basar en mis amigas que tienen piel mixta y que sé que usan estas bases y que les va bien. Te voy a recomendar dos. En primer lugar, te voy a recomendar esta que es la de Fenty, ¿verdad? Miren allí, esta es la que es hidratante. Hay otra que es como para pieles grasas. No, yo te recomiendo esta porque sé que va muy bien. Y también te voy a recomendar la Eververde de Clinique, que esta es como quien dice, esta es en, o sea, un serum, o sea, como un serum en una base, una base en un serum, whatever. Buenísima. Entonces, estas dos son las que te puedo recomendar. Si te sirve de algo, yo tengo en la de Fenty la tonalidad 150 y en la de Clinique tengo la tonalidad 04 Von, pero a esta le tuve que aplicar este tinte azul para cambiar un poco lo que es el subtono porque quedaba bastante amarillenta. Pero bueno, esas son las que te puedo recomendar. Vamos a ver, seguimos, sí, paramos, no, ya no quedan tantas. Ah, bueno, también que lo tenía aquí anotado y no lo vi. También te recomiendo lo que es la CC Cream de It Cosmetics. Eso es buenísimo. Y yo creo que eso sí, mi amor, que le va a todo el mundo. O sea, a todos los tipos de pieles, grasa, seca, mixta y etc. La siguiente, ¿qué color de laca llevas en tu último video? Laca es esmaltes. Y tuve que buscarlo y lo anoté aquí, señores. Y es el Old School de Madame Glam. Que bueno, vamos a entrar también aquí en publicidad. Yo tengo un código de descuento con Madame Glam que siempre está en la cajita de información que es un 30% de descuento. También tengo un código para su academia porque Madame Glam abrió una academia y nos dio un código de 15% de descuento para aquellas que quieren aprender a hacerse diseño y cositas chulas en las uñas porque la verdad es que eso nunca, nunca está de mal. El que tenía en el último reel es el Old School de Madame Glam, que es bello. La siguiente, ¿recomiéndame un polvo para la cara? Y son estos dos que tengo aquí. En primer lugar tengo este que es el de One Side, que es el de la marca de Patrick Star. Estos son los Translucid. Ay, Dios mío, esto es fabuloso. Yo no sé qué es lo que pasa con ese polvo, pero para la gente que tiene la piel seca, o sea, por lo menos a mí me queda, yo soy de piel seca, obviamente, bello. O sea, el rostro se te ve con ese glow, con esa iluminación fabulosa. Y el siguiente que me encanta, me encantaban los prensados y estos que son los sueltos, me encantan mucho, también son los de It's Cosmetics. Sé que gente de piel mixta los usa y les gusta. Esto de One Side tengo que decir que yo soy de piel seca que lo he usado y me encanta, estoy enamorada de ello. También sé que gente de piel grasa lo está usando y le está gustando. Así que esas dos recomendaciones son fabulosas. Ahora sí, vamos a hablar de super alta gama, te recomiendo los de Chanel que son buenísimos. A ver, pero bueno, estos están bastante bien. Siguiente pregunta es, ¿cada cuánto haces limpieza profunda en tus brochas? Señores, cada vez que me maquillo. Por ejemplo, yo me hice este maquillaje, perdón, por el que tengo las brochas. Mi amor, después que yo termine de grabar y que desmonte aquí el talantín en el negocio, mi amor, nos vamos para la cocina y nos vamos a poner a lavar las brochas. Y si hubiese, hoy no usé esponja, pero si hubiese usado esponja, también las lavo. Yo cada vez que las uso, bueno, también, no voy a decir mentira. De que todos los días que uso una brocha, pues todos los días embuste. Hay veces, por ejemplo, aquí tengo las de el maquillaje de antes de ayer que me hice, no pude, bueno, no pude, no, no lo hice. No lo lavé, entonces, bueno, las tengo acumuladas. Pero la mayoría del tiempo, usando brocha, lavando brocha, eso es friando y comiendo. Así que sí, obviamente con su limpieza profunda. Estoy usando, a veces yo uso el Fire, hay gente que dice que no, que no debería. Yo uso el Fire, señores, porque te elimina lo que es la grasa, el maquillaje tiene grasa y yo quiero que esas brochas estén limpias. Es verdad que muchas veces agarro y les pongo, como tengo bastantes brochitas que son de cabello natural, pues agarro y le pongo su acondicionador y ellas quedan fabulosas. Así que bueno, eso es lo que yo hago con mis brochas. Truco para ponerme pestañas postizas. O sea, lo siento para irse a esta pregunta, pero yo no soy la más indicada para dar trucos. O sea, yo me puse pestañas postizas y me las estoy poniendo. Yo encuentro que para mí son más fáciles. Por ejemplo, las que yo tengo puestas ahora mismo son las 125 Black de Ardell, que fue lo que me puse. Que son unas como que va creciendo el abanico. Aquí están bastante cortas y van creciendo conforme vamos llegando al final del ojo. Esas son las que son más fáciles de aplicar para mí. Yo le pongo el pegamento, dejo allí que se ponga medio sequito y después mirando para abajo, me las pego. Duro tres horas allí. Hoy, señores, terminé con un poquito de pegamento aquí en el cabello. Las pestañas mías naturales también terminan con pegamento. Pero bueno, seguimos allí luchando. A ver si algún día, mi amor, hago como las pero que me las pongo y ya se quedaron allí. Pero tips, tips, tips. Así como que no tengo moral para decir eso es lo que yo hago. Y bueno, que Dios me ayuda. Más nada. Siguiente. Recomiéndame un bronzer en crema que difumine fácil. Bueno, en primer lugar les voy a mostrar el que tengo hoy. Es el... ¿Dónde está? Ah, mírenlo aquí. El de Huda Beauty. Que es el... ¡Uy! Dios mío. Casi se me cae. El de Huda Beauty que es en crema. Bueno, pues yo lo que hago es que me lo aplico, tic, 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 con la brocha. Y ya después empiezo con la misma brocha. Empiezo a dar toquecitos. Porque es a toquecitos que no arrastrar, sino a dar toquecitos. Para no obviamente arrastrarnos ya todos los productos que nos hemos dado. Y siempre, digamos que tirándolo para arriba. Nunca para abajo. Porque con el bronzer lo que hacemos es como disimular un poco. Jugar con esto de las luces y las sombras. Entonces si nos los tiramos para abajo es como que te terminas así con chupando la cara. Y eso no está bien. Siempre para arriba. A toquecitos, señores. Y también recomiendo que sea una brocha. Les voy a mostrar con la que yo la usé hoy. Una brocha así, que sea tupida. ¿Ves? Para que te ayude a difuminar todo el producto. Y ya la última es cómo saber cuándo caduca el maquillaje. Y bueno, esto es bastante fácil. Y tú, para saber cuándo te caducó maquillaje, lo que tienes que hacer es ver al reverso del producto. Por ejemplo, estos son los polvos de OneSite, como ya les dije. Y aquí se ve. Usted ve este envase que está abierto. Tiene un 12 y tiene una M. Eso significa que este producto, una vez esté abierto, tiene 12 meses de vida. O sea, esto te lo tienes que acabar en 12 meses. Pues digamos que es la fecha que ha puesto la marca de que sus productos funcionan y funcionan bien. Pero si tú compraste este producto y no lo abres, pues el producto sellado o cerrado o sin abrir, tiene una fecha de vida, digámoslo así, de 3 años. Pero señores, además de esto, yo les busqué para que lo tengan pendiente. Y una base, todo esto es luego de abierto. Una base te puede durar 12 meses, es decir, un año abierto. Polvos sueltos o polvos compactos dicen que 24 meses a contradicción de esto que les estoy enseñando, de los polvos de OneSite, dice que son 12 meses. Entonces, allí es decisión de cada quien porque digamos que esta es como la regla general. Pero bueno, cada marca sabrá, ¿no? Digo yo que quizás en base a lo que tiene o los componentes que tiene el producto. Los labiales dicen que de 18 a 24 meses. Las máscaras de pestañas es como lo que más rápido hay que cambiar, que es cada 6 meses hay que cambiar la máscara de pestañas. Así no huela mal o así no haya cambiado su composición o así no se haya secado. Porque obviamente, ¿verdad? En las pestañitas podemos tener bacterias o esto se puede llenar de bacterias. Entonces, no queremos que la cosa se complique. En un delineador líquido tenemos de 6 a 12 meses de vida y en las sombras tenemos de 24 a 36 meses de vida. Entonces, estas son las reglas. Usted decide si sí o si no. Es cuestión de cada quien. Yo tengo productos, señores, yo tengo años con eso. Si les soy sincera, tengo años con ese producto y a mí no se me ha dañado ni me huele mal. Yo, sinceramente, no los cambio, no los voto hasta que yo no veo que eso ya no tiene más. O hasta que yo no veo que cambia de color o que el olor cambió o que huele mal o lo que sea. Pero mientras yo lo veo bien, yo lo sigo usando. Se los digo sinceramente con la mano y el corazón. Pero bueno, esto es decisión de cada quien. Así que nada, señores. Tengo la garganta seca de tanto hablar. Hasta aquí el video de hoy. Díganme si resolví todas sus dudas. Si tienen alguna otra duda, déjenmelo en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que si nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe también al lado de una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.